Cuando abrimos puertas y quitamos cerrojos. Cuando derribamos barreras y nos abrimos en abrazo. Cuando nos volcamos a incorporar y compartir. Cuando reconocemos en todo humano a nuestro hermano. Cuando nos sentimos unidos al destino de la Tierra, a nuestra Madre y a sus reinos sagrados. Cuando llamamos al círculo, cuando somos círculo grande, que dando a todo humano la mano, es una vida. Que no se apague su árbol, que no callen las velas. Que no muera su espíritu. Que el círculo no se cierre. Que la hermandad humana se propague. El equipo de AROA os deseamos un nuevo año pleno de realizaciones. Seguimos unidos construyendo juntos un nuevo mundo en el que haya sitio para todas las personas. Sobre todo para esas personas que no tienen sitio. Para quienes pasan hambre, dolor, persecución, privación. Seguimos unidos con ilusión. Con la ayuda del cielo seguiremos trabajando por un mundo de más paz, amor y fraternidad. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia de AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia de AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Feliz Navidad de todo corazón en nombre de la familia AROA. Gracias.